Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Me siento como el sol, ey Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me la pasaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de mene Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y debes el coro Yo, 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 yo Gracias por ver el video.